Jacobo Arenas, durante varias décadas, fue el ideólogo principal de la guerrilla de las FARC. Este hombre dedicó su vida al adoctrinamiento ideológico comunista para los que militaban en la organización, cimentando las bases políticas y los motivos de lucha del grupo subversivo. En este video te cuento toda su historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Luis Alberto Morantes Arias Jacobo Arenas nació en Bucaramanga, Santander, el 23 de enero de 1924. Cuando contaba con unos 20 años, se enrolló voluntariamente al servicio militar y lo prestó en el batallón de la Guardia Presidencial, siendo en este lugar estafeta del ministro de guerra. Varios años más adelante, decidió sumergirse en la política, siendo integrante del Partido Liberal, para luego militar en el Partido Comunista, dedicándose a la promoción de las organizaciones sindicales en la década de los 40. En ese entonces, se presentó el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán y en dichas revueltas Luis Alberto participó en las plomaceras que se generaron en las calles de Bucaramanga y Barranca Bermeja. En la década de 1950, ingresó al Partido Comunista de Colombia, influenciado por Rafael Fiecho. Por esto, decidió viajar con un grupo de 70 colombianos a Cuba, dos meses después del triunfo de la revolución en dicho país, y allí tuvo la oportunidad de conocer e intercambiar opiniones con el comandante Fidel Castro. Además de esto, en su búsqueda de saciar su hambre por el conocimiento comunista, Arenas viajó a Moscú y entrevistó a diferentes funcionarios del partido y del Estado de la Unión de Repúblicas Soviéticas. El triunfo de la Revolución Cubana motivó que el Partido Comunista Colombiano enviara a ciertas promesas de su organización, incluyendo a Jacobo, a comandar campesinos liberales y comunistas en su área de influencia, llegando así al enclave rural conocido como Marquetalia, ubicado en Planadas Tolima. En ese lugar ya se encontraban concentrados un número considerable de campesinos que eran desplazados durante la época de la violencia bipartidista. Dicho grupo de campesinos eran liderados por Manuel Marulanda Vélez. Este se estaba levantando como un prominente líder y vocero de la guerrilla comunista que buscaba mejores tratos de parte del gobierno y para ello decidió levantarse en armas. Cuando Jacobo se conoció con Marulanda, se formaría una gran amistad que les uniría por la lucha de unidad al común. Arenas en el grupo empezó un trabajo de denuncias sobre las constantes agresiones por parte del ejército colombiano, además que inició un trabajo ideológico y propagandístico interno y hacia la población. De hecho, en julio del 64, participó junto a Tirofijo y otros integrantes de la guerrilla en la proclamación del programa agrario de los guerrilleros. En dicho documento, se contemplaba la visión que tenían como grupo guerrillero, pero además de este, ayudó en la elaboración de los estatutos y reglamentos de las normas internas del comando, así como las líneas generales del plan estratégico. Dichos esquemas subsistieron hasta la operación por parte del gobierno para bombardear Marquetalia, generando que se diluyeran estas estructuras, pero que propiciaron el nacimiento de las FARC en 1966, colocando a Marulanda a la cabeza y a Arenas como segundo al mando por su fuerte conocimiento e influencia ideológica sobre la organización. Como cuadro intelectual, Jacobo organizó un programa educativo para adoctrinar a los primeros combatientes de la guerrilla, ya que muchos provenían de familias campesinas pobres y analfabetas. Este les introdujo en la teoría marxista-leninista, además de impartir elecciones de antropología, legislación militar internacionales y otras materias. Esos estudios eran casi obligatorios para los combatientes, con el fin de que lograran entender a cabalidad los motivos de la lucha subversiva. El nombre de Jacobo Arenas empezó a sonar ante la opinión pública, cuando a los inicios del gobierno del presidente Belisario Betancur se habló de la posibilidad de poner un fin a los grupos armados por medio de pactos y negociaciones. Allí Arenas, como ideólogo y vocero de las FARC, dio la cara y conversó con toda la clase política y gremial que se acercaron al grupo armado. Instalados en el municipio de La Uribe, en el sur del Meta, habló con los representantes del gobierno de una manera directa, sin ambigüedades, planteando sus críticas a lo que él consideraba una Colombia mal gobernada, describiendo los males y las dificultades de las mayorías por los cuales decidían luchar, así ellos no se vieron respaldados por dichas mayorías, sea en las armas o en las urnas. Ya para ese entonces, Arenas se había asimilado de manera completa en las FARC, dejando de reconocer en el Partido Comunista Colombiano una dirección legítima y acatada. Finalmente, los acuerdos de La Uribe se firmarían en marzo de 1984. Este movimiento posibilitó el nacimiento del Partido de la Unión Patriótica. Por medio de este, la guerrilla de las FARC solicitó garantías para su vinculación política para con el país a través de las urnas. En la conformación del partido, Jacobo fue una figura importante para su conducción, hasta el punto de que él mismo se postuló como candidato a la presidencia para las elecciones del 86. El problema con esto fue que al final renunció a su aspiración ya que no contaba con las garantías suficientes para su seguridad y se cree que fue víctima de diferentes atentados contra su vida que al fin no lograron concretarse. Además de esto, a pesar de que Arenas ya no era un candidato, el partido en la Unión Patriótica sufrió un terrible exterminio por parte de organizaciones paramilitares que se estaban levantando en esa época en Colombia, en búsqueda de contrarrestar a la guerrilla. En el Partido de la Unión fueron asesinados un aproximado de 4.153 militantes, estando entre ellos otros aspirantes a la presidencia, tales como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa y candidatos a alcaldías, gobernación y al Senado. Aunque existía un periodo de cese al fuego por parte de las negociaciones, estas al fin de cuentas fueron quebrantadas ya que las FARC estaban siendo acusadas de ejecutar un número reducido de operaciones armadas, recluta de combatientes y ejecución de secuestros. Ante todos estos señalamientos, Jacobo dijo que la mayoría de tales operaciones eran en respuesta a provocaciones del Ejército Nacional y la lucha que estaban liberando con los paramilitares. El 10 de agosto de 1990, el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC acordaron reunirse. Allí Jacobo se encontraba dando un discurso a los guerrilleros para que accedieran a un diálogo de paz con el gobierno del entrante presidente César Gaviria y a la vez participaran en la Asamblea Nacional Constituyente. En medio de la conversación, Arena se levantó de la mesa para ir a tomar unos documentos que había olvidado y a mitad de camino, los que estaban en el lugar vieron como Jacobo se apretó el pecho y se desplomó en el piso. Aunque la atención médica llegó oportunamente, el comandante había perdido la vida por un paro cardíaco. Esta pérdida causó una gran conmoción en la organización, aunque la noticia de su pérdida se dio a conocer el 14 de agosto de ese mismo año y él fue posteriormente enterrado en un pequeño mausoleo hecho de palmas y madera. Después de esto, Alfonso Cano se convirtió en el reemplazo de Jacobo como líder ideológico de la guerrilla. También las FARC como homenaje creó el Frente 40 Jacobo Arenas del Bloque Oriental y la columna móvil Jacobo Arenas. Posteriormente, él sería mencionado en diferentes canciones de Julián Conrado y homenajeado por el Partido Político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Tiempo después, en un reportaje del periódico El Tiempo, se comentó que presuntamente Jacobo no murió de un paro como se comunicó, sino que él fue asesinado por un guerrillero en desarrollo de una venganza. La historia dice que Arenas sorprendió a un guerrillero hurtando algunos elementos de la despensa y que éste ordenó de inmediato su fusilamiento. Al siguiente día, el comandante, mientras explicaba a los demás lo que les podía suceder si eran sorprendidos en dicha acción, el hermano del guerrillero ejecutado se levantó y le propinó varios disparos a Jacobo. Aunque se dice que esta información la dieron guerrilleros que desertaron, esta historia no tiene mucho respaldo y como versión oficial de su muerte, se tiene la del ya narrado paro cardíaco. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!